de la tarde. Regresamos, señores, cinco y diez y nueve de la tarde y continuamos con más entretenimiento, información, y súper entrevistas que se vienen hoy en Cabina de Elite, mi querida Berito. Claro que sí. Hoy ya tenemos a, bueno, un representante, ¿Sí? De este del ITV que nos viene a hablar sobre el cine, porque nos encanta el cine, nos encanta la cultura aquí en Cabina de Elite, y bueno, ¿De quién estamos hablando, obviamente, de Federico Coelhe. Bienvenido, mi querido Federico. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy lindo espacio, muy lindo lugar. ¿Qué te parece Chihuahua? La vista, genial, maravilla. La gente que viene acá al estudio se enamora en la vista. Y Chihuahua, por favor. Singular. Singular, singular. Perfecto, Federico, sabemos que estás acá precisamente para promocionar un poco más el incentivo en hacer cine desde las aulas. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro, sí. Todo nace de la idea de que el ITV quiere fortalecer ese aspecto del cine que ellos ya tienen también dentro de sus hilos, dentro de sus pensum. Y se planteó la idea de hacer una película, ¿no? Pero hacer una película es una cuestión, o sea, primero necesita financiamiento, plata. Totalmente. Y ahí empiezan todos los problemas, quién escribe el guión, quién hace la dirección, quién hace esto, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros escogimos un formato bastante interesante, bastante atractivo, no sé si han visto la película París Yo Te Amo, París Yetém, o si no, New York I Love You. Tienen el mismo formato, es decir, son pequeñas historias de tres, seis minutos aproximadamente, dirigidas por grandes directores, así durísimos directores. Ya sé cuál es, ya sé cuál es, no la sacaba por nombre, pero los hermanos Hermanos Coen también dirigieron. Coen hicieron una, un, de la Mona Lisa, un, ahí era como un, una peliculita, y por decir de la Mona Lisa, ¿o no? Sí, 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 sí. O sea, corto, corto. Es como potenciar el talento en, en, en pocos minutos, en pocos segundos. En pocos segundos, con eso damos la posibilidad a todos los chicos para que escriban sus historias, cada uno puede escribir su historia y su visión sobre lo que es, bueno, el tema, y eso también es lo interesante. Como París Yetém, qué sé yo, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer Guayaquil de mis amores, así como la cancioncita. Los alumnos me dijeron, profe. Entonces escogimos algo un poco más, más, más de la onda. A ver, ¿cuál es el piquete? Guayaquil de mis calores. ¡Qué locura, me encanta! Guayaquil de mis calores, o sea. Oye, ¿qué homenaje a Guayaquil? Salí es un jugo de lo típico, ah. ¿Qué homenaje a Guayaquil? Sí, sí, sí. Y no solamente el calor, así el epidérmico, el, el, el termostático, así, sino el térmico, sino el, el calor que ves, no sé, en los semáforos, en los humanos que están en el semáforo, sacándose la gota gorda, para comprarse el boleto, para ir a la cancha, para ver a su partido, a, a su equipo. ¡Qué bacana! O si no, la vecina, la, 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 la señora que se sube al bus y se pone paranoica por la delincuencia. Y al final termina confundiéndose al ver a dos sordomudos que están haciendo gestos y ella cree que son adveninantes, resultan ser sordomudos. Entonces son, son historias así, chévere. Pequeñas, cómicas, algunas son... Oye, incluye a la vecina chismosa que están viendo la vida ajena. Claro. También resaltar eso de lo cálido de, de, de los ecuatorianos, bueno, de los guayaquileños en este caso, ¿no? Todo, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero los guayaquileños en sí somos bastante cálidos, o sea, eso también puede, puede abordar también eso del guayaquil de mis calores, de lo cálido que somos. ¿De dónde nace esta iniciativa? La iniciativa. Porque sabíamos que este instituto de televisión por lo general no lo había, no había realizado esto antes y ahora están como que de alguna u otra manera que está en boga y justamente hemos hablado en temas anteriores, está en boga lo del cine, el hacer teatro, hoy, hoy es una bonita moda, una bonita costumbre que, que, que estamos agarrando todos quienes antes pues no íbamos al cine, no, no íbamos, no íbamos a ver cine, no íbamos a ver teatro y hoy por hoy como que también ustedes se embarcan en esta onda. Sí, 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 a ver, ¿cómo es? ¿Cómo así? ¿De dónde sale la iniciativa? Bueno, primero, como te decía, el ITV tiene ganas de dar este paso, ¿no? Reforzar el tema del cine. El proyecto como tal, como estructura, cuando nace de, de, de esa iniciativa, principalmente mía, en conjunto con los chicos, ¿no? Con los alumnos, es decir, el formato y todo eso yo ya lo conocía, entonces me acerqué para explicarles, decirles qué les parece hacer un largometraje con historias de cada uno de ustedes. Se vería. Eso les encantó y a partir entre todos. Historias reales. Historias, historias claras, historias reales. O ficticias. O ficticias. O ficticias, en general, siempre ha sido conocida como un instituto para televisión, solo para televisión, para formar a futuras personas, a futuros profesionales en la televisión. Y que ahora quieran intervenir con el, el cine, me parece algo chévere, ¿por qué? Porque les abre la cabeza a estos estudiantes. No se ponen en un cuadrito de solo televisión, solo televisión, sino también quieren ir más allá, quieren ir al cine. Exacto, y además pensar también que las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas de distribución están abriendo la posibilidad de ver otra cosa, otra cosa. Hace un momento estábamos hablando, por ejemplo, dijiste de los, de los cortos que se hacen en Instagram de quince segundos o minutos. Exacto. Los cortos de series, perdón, series. Las series que se hacen en Vine de seis segundos son series. Son series y producidas con contenido. Para hacer una serie necesitas una estructura, personajes, escenarios. Una producción. Una producción, así sea mínima, pero necesitas. Y los alumnos están empezando a experimentar esto, no solamente desde la televisión de la producción, producción televisiva, sino producción personal. Entonces dicen, bueno, yo tengo una idea loquísima, quiero hacer una serie sobre esto. Y necesitan un iPhone, un micrófono con buena definición, con buena calidad. Federico, me corrija si me equivoco. O sea, hoy por hoy no necesitas mucho presupuesto para hacer algo de calidad. O sea, hoy por hoy la tecnología te brinda la oportunidad de mostrar un buen producto sin tal, o sea, ya no hay la excusa de que, ¿sabes qué? Es que no tenemos plata, estamos chilos, no hay recursos. O sea, hoy por hoy, y como te decía, quien no hace plata con el tema del cine, con el tema del teatro, a través, aprovechando las redes sociales, es porque es un vago. Es por vago. Es por vago. produce, es por vago. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. ¿Cuándo podemos ver esto ya, Federico? De pronto, sabemos que es un trabajo prácticamente para la culminación de su trimestre, semestre. Sí, del semestre. Del semestre. Pero lo van a exhibir al público también. Claro, sí, esta película y a una vez con las doce películas, lo editamos, las ponemos en un solo chorizo y después, bueno, salen cines, la idea es sacarlas en salas de cine, en televisión también, en circuito televisivo, y eso es por ahora donde tenemos la televisión. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Felicidades por esta iniciativa, sabemos porque, aparte eres el tutor y has venido con esta idea súper loca, innovadora, que me parece súper interesante. Esperemos que les vaya espectacular. Federico, gracias por habernos acompañado. Hashtag Guayaquil de mis calores. Hashtag Guayaquil de mis calores, fanpage Guayaquil de mis calores, bienvenidos. Ahí nos haremos fans pues de este gran proyecto, te felicito Federico de todo corazón. Vamos con música, mi querida Berito. Claro que sí, vámonos en esta tarde Cabina Lete con una canción de Flory Munchassi. Esta canción se llama Beautiful y es para todas las chicas que nos están viendo en este momento. Después va para uno para los chicos, tranquilos. She's beautiful and I'm in love Ay-yay-eya-ya 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 She's beautiful